Ay mami, este trago ven tu nombre mi amor Me quieren agitar, me incitan a gritar Soy como una roca, palabras no me tocan Mi adicto hay un volcán, de pronto va a estallar Yo quiero estar tranquilo, es mi situación, una desolación Soy como un lamento, lamento boliviano que un día empezó Y no va a terminar, ya nadie hace daño Y hoy estoy aquí, borracho y loco Y mi corazón, idiota, siempre brillará Y yo te amaré, te amaré por siempre Nena, no te penes en la cama, que los viajantes se van a atrasar Mamita, por favor no me hagas sufrir más Me quieren agitar, necesitan a gritar Soy como una roca, palabras no me tocan Y adentro hay un lugar, y pronto va a estallar No quiero estar tranquilo, es mi situación, una desolación Soy como un lamento, lamento boliviano Que un día empezó, y no va a terminar Ya nadie hace daño Y hoy estoy aquí, borracho y loco Y mi corazón idiota siempre brillará Y yo te amaré, te amaré por siempre Nena no te peines en la cama, que los viajantes se van a atrasar Listen, you say you wanna do ah, ahora tú no me das Diciendo tocarte, besarte, desnuda, me tiene cuajado Rapeando en un lunes, bebeando bermuda, borracho no dudes Billy Rubin a su vez, así que yo tuve que beber enloquecer Y yo te amaré, te amaré por siempre Nena no te peines en la cama, que los viajantes se van a atrasar Mamita No te peines en la cama, que los viajantes se van a atrasar No te peines en la cama, que los viajantes se van a atrasar